En Brasil todo es zamba, colores, alegría y jogo bonito, pero hubo un día que fue todo lo contrario, uno de los días más grises a nivel futbolístico. Hoy, en Cuántos Minutos Quedan, vamos a recordar el día que Alemania humilló a Brasil en su propia casa. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en CMQ, Cuántos Minutos Quedan. En el día de hoy vamos a estar repasando uno de los días más grises del fútbol brasilero, la humillación de Alemania por 7 a 1 en su propio Mundial en Brasil. No es buena la experiencia de Brasil para organizar un Mundial en su casa y tampoco ayuda mucho lo confiado que son. Muchos se quejan de lo agrandado que son los argentinos, pero los brasileros no se quedan atrás. Recuerden todo lo que tenían organizado en 1950 cuando ya eran los campeones del mundo y sin embargo la historia fue otra, que de paso si quieren ver lo que ocurrió les dejamos acá el video del maracanazo. Pero bueno, centrándonos en aquel 8 de julio de 2014 que fue en el estadio Mineirao en Belo Horizonte, donde ni el más optimista alemán ni el más pesimista brasilero imaginarían lo que ahí iba a ocurrir ese día. Las formaciones para ese día eran Brasil con Julio César, Maicon, Dante, David Luis, Marcelo, Fernandinho, Luis Gustavo, Hulk, Oscar, Bernard y Fred. Eran los dirigidos por Felipe Escolari. Mientras que Alemania ingresaba al campo de juego con Neuer, Philippe Lann, Boateng, Matt Hummels, Benedict Howells, Gedira, Schwansteiger, Mesut Ozil, Toni Kroos, Thomas Müller y el histórico goleador Miroslav Klose. Los 11 dirigidos en ese momento por Joaquin Lowe. El partido comenzó con Brasil en los primeros minutos presionando la salida de los alemanes buscando generar errores, estrategia que al principio les sirvió, incluso tuvieron alguna llegada al arco alemán. Pero en el minuto 11 Thomas Müller anota el primer tanto y de esta manera el partido se ponía 1 a 0 en favor de Alemania que comenzaba a tener más confianza en el partido. Los brasileros bien se sabe que si no van ganando se empiezan a poner nerviosos hasta por demás y la impaciencia en las tribunas no ayudaba mucho en ese entonces. Alemania seguía ganando terreno y confianza y en el minuto 23 Miroslav Klose, el máximo goleador de los mundiales, anotaba el 2 a 0. Toni Kroos marcó en el minuto 24 y 26 el tercer y cuarto gol alemán en lo que ya era una goleada histórica. El estadio se quedó en silencio, muchos espectadores empezaban a ir de las gradas con apenas 26 minutos del primer tiempo. Alemania sin dejar de pisar el acelerador seguía atacando y fue Kedira que en el minuto 29 del primer tiempo anotaría el 5 a 0 histórico ya en ese momento, con el que se iban a ir al descanso con un estadio que no podía creer lo que estaba ocurriendo en ese momento. Para el segundo tiempo Brasil salió con todo al principio queriendo al menos achicar la diferencia y la vergüenza que estaba dando esa selección, pero Neuer que estaba inspiradísimo esa noche pudo tapar varios remates del ataque brasilero. Brasil empujaba y empujaba para achicar esa diferencia pero no podía concretar ni un tanto. Cuando ya nadie creía que podía ser peor, en el minuto 69, Schurle anota el 6 a 0 y Alemania no pintaba que iba a dejar de atacar. Tanto así que 10 minutos más tarde, en el minuto 79, nuevamente Schurle anotaría el 7 a 0 que nadie en la previa se lo imaginaba. Brasil, desconcertado en la cancha, intentó seguir atacando para poder achicar el marcador y recién en el final del partido logró apenas anotar un tanto en el minuto 90. Oscar fue el encargado de que al menos su selección anotara un gol en lo que era una de las peores derrotas de Brasil en la historia. Tan así era la derrota que la prensa digital brasileña calificó como humillante y vergonzosa, la mayor derrota mundialista de la selección verde-amarela, su peor resultado en las 20 copas del mundo disputadas hasta ese entonces. Luego del partido se veían imágenes de los jugadores locales llorando en la cancha, mucha gente llorando en las tribunas y la algarabía de los jugadores alemanes y el puñado de aficionados que llegaron hasta Brasil para acompañar a su selección que terminaría también ganando ese mundial. Y bueno gente, hasta acá el video, dejen en los comentarios cómo vivieron ese partido histórico, qué opinión tienen, no olviden darle like si les gustó el video y de suscribirse para no perderse nada del contenido de CMQ. Cuántos minutos quedan, nos vemos en la próxima, chau.